Buenas tardes. Agradecemos a todos por su presencia en la entrega del grado de doctor Honoris Causa al profesor John Esters, aquí presente. Antes de iniciar esta ceremonia les pedimos, si son tan amables, les pueden poner en mute o en silenciosos los celulares o apagarlos, digo, para tener una ceremonia tranquila. Mencionaré a continuación a los integrantes del panel doctoral. Profesor Manuel More Araujo, rector de la Universidad Torcuato de Itela. Profesora Catalina Smulovic, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Profesor Horacio Spector, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato de Itela. También están presentes en este acto el doctor Torcuato Socio, presidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato de Itela. Y el vice-rector de la Universidad Torcuato de Itela, doctor Ignacio Salduendo. Agradecemos la presencia del embajador de Noruega, señor Nils Hauspeit y su señora esposa. En primer término, escucharemos las palabras del profesor Manuel Morey Araujo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a esta casa, señor embajador y señora embajadora de Noruega. Hoy tenemos el honor de ofrecer el doctorado honoris causa de la universidad al profesor John Elster. Voy a tomarme unos poquísimos minutos para justificar ante ustedes mi satisfacción personal por presidir este acto. Soy sociólogo y debo decir que la obra del profesor Elster influyó fuertemente en mi pensamiento y en mi trabajo. Aunque nunca antes había tenido el gusto de encontrarme personalmente con él. Y por supuesto, tal vez esa influencia no se refleje en los estándares que el profesor Elster espera. Pero de todas maneras, la influencia existió. Y hay muchos planos en los que la obra de Elster es muy influyente en las ciencias sociales de nuestro tiempo. No es el momento de referirme a esos planos. Solo quiero mencionar algo de su estilo peculiar. Y lo voy a hacer a través de una referencia a uno de mis maestros. En este caso, a un maestro presencial que tuve. Y que marcó profundamente mi manera de pensar como científico social. Fue otro noruego, Johan Galtung. Y Galtung escribió Las limitaciones básicas de la investigación social contemporánea no están tanto en la teoría o en la metodología, sino en la relación que el científico social tiene con la sociedad. Frente a esa dificultad subrayada por Galtung, yo encontré en la obra de John Elster una veta siempre sorprendente e iluminadora. Una capacidad de conectar el pensamiento riguroso con la perspectiva de los hechos del mundo real. En algún lugar, creo que en su libro Strong Feelings, no tengo con precisión la cita y espero no estar atribuyéndole algo que no haya dicho, Elster remite a la literatura universal como fuente de respuestas a los interrogantes que justifican su investigación. Porque en el tesoro de la literatura de todos los tiempos está casi todo dicho acerca de las pasiones humanas, que era el tema de ese libro. Y como diría Borges, tal vez no hay nada tan real como el mundo que transcurre en las obras literarias. En apoyo de sus argumentos, Elster se ha movido continuamente desde los ejemplos históricos a los casos del presente y a menudo a situaciones de la vida cotidiana. Esa es la manera en que enfrenta la dificultad señalada por Galtung. Argumentos y demostraciones sólidos, muy sólidos, y al mismo tiempo una continua referencia a la experiencia humana. Cuando se ocupó de las normas sociales, su especificidad frente a normas de otro tipo, Elster se ha enfocado en lo convencional de esas normas antes que en la explicación que remite a la convergencia hacia los equilibrios sociales. El mundo que el profesor Elster reconstruye en el plano conceptual, yo diría que no es un mundo de equilibrios, sino un mundo que se construye el entrecruzamiento entre intereses, pasiones y normas sociales. Y esta es una expresión tocmilliana que el profesor Elster analiza en los dos memorables capítulos sobre Tocqueville en su libro Political Psychology. Este acto académico no es el resultado de normas sociales, es el resultado de nuestras preferencias. Como entidad académica, queremos reconocer el aporte creativo y fecundo a las ciencias sociales. Me permito sugerir que queremos desequilibrar antes que ser adaptativos. Y así hemos establecido esta norma particular. Ofrecer un grado honoris causa a scholars distinguidos cuya obra es relevante para nosotros y para las disciplinas en las cuales trabajamos. Profesor Elster, hoy nos sentimos orgullosos de ofrecerle a usted el doctorado honoris causa de esta universidad. Muchas gracias por aceptarlo y por haber venido a Buenos Aires a recibirlo. A continuación, la profesora Catalina Smulovic hablará en representación del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales. Buenas tardes. La Universidad Torcuato y Tela confiere en el día de hoy un diploma honoris causa al profesor John Elster. Me ha encomendado la marrosa pero a la vez difícil tarea de hacer una breve presentación. La magnitud y diversidad de su obra explican la dificultad que enfrento. Aquellos que hemos tenido el placer de leerlo sabemos que intentar hacer un rápido recorrido de su trayectoria es una tarea imposible. Inevitablemente resultará en una evaluación injusta y superficial de sus méritos. Mi colega, Horacio Spector, se referirá luego más extensamente a algunos de ellos. No voy a comentar entonces sus contribuciones a áreas tan diversas como la teoría marxista, el derecho constitucional, la justicia transicional, la acción racional o el impacto de las emociones y las normas en el comportamiento. He decidido, en cambio, tomar otro camino y concentrarme en dos rasgos que caracterizan la forma en que Elster razona y construye sus argumentos. Cualquiera que abra un libro de Elster sabe paradójicamente con certeza que se avecina una sorpresa. Su sello es el abordaje original e inesperado y esto caracteriza a toda su obra más allá de las contribuciones específicas en cada uno de los campos en que ha incursionado. Su conocido relato autobiográfico Going to Chicago permite recorrer la ruta que lo llevó desde los estudios de matemática y filosofía en Oslo a la revisión de Marx y el descubrimiento de la teoría de los juegos y la teoría de la acción racional en París y más tarde en los 80 ya ha llegado a Chicago al cuestionamiento de las excesivas ambiciones explicativas de estas últimas teorías. Sin embargo, su relato autobiográfico pasa por alto dos rasgos que sus lectores no podemos dejar de observar y que seguramente a él se le escapan por ser constitutivos de la forma en que razona y argumenta. Por un lado, su obra muestra un pensamiento que se motoriza y avanza a partir de acertijos, puzzles, a los que él mismo se somete con el objetivo de cuestionar en algunos casos hasta su destrucción los supuestos que parecían guiarlo. Así, por ejemplo, utiliza la conocida fábula de Sopo sobre el zorro y las uvas para mostrar cómo la propia acción racional puede resultar en un comportamiento adaptativo de preferencias, fenómeno que va a dar pie al cuestionamiento de uno de los supuestos de este tipo de acción. Si por inalcanzables las uvas se vuelven amargas, entonces las preferencias de los actores no están dadas. Si las preferencias se modifican en función de las circunstancias, entonces la acción instrumental ve a trastabillar uno de sus cimientos. Otro ejemplo de la forma en que razona y argumenta puede verse en las conclusiones que extrae de sus estudios sobre los patrones de comportamiento contradictorios que describen los proverbios populares. Refranes y proverbios aparentemente triviales le sirven para preguntarse sobre el alcance de los enunciados legaliformes en las ciencias sociales. ¿Qué dicen sobre el rol de la experiencia en el aprendizaje proverbios tales como el que se quema con leche ve una vaca y llora o el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? A Elster estos pares de proverbios que como los mencionados predicen patrones de conductas contradictorios a partir de una misma causa los llevan a cuestionar la forma en que las ciencias sociales derivan predicciones a partir de relaciones causales. Elster no discute la existencia de patrones de conductas sistemáticos señala en cambio que la predicción de resultados a partir de la relación entre dos fenómenos debe considerar también la indeterminación que le impone al actor el optar por uno u otro patrón de conducta. La incorporación de esta indeterminación tiene consecuencias diversas en su pensamiento. Supondrá por un lado un llamado a la prudencia respecto del alcance de las explicaciones y predicciones y por el otro dará lugar a investigaciones sobre dos factores que la ciencia social contemporánea ha tendido a dejar de lado el rol de las normas y las emociones en la decisión. Finalmente un brevísimo comentario sobre un segundo aspecto que su relato autobiográfico pasa por alto El pensamiento de Elster se caracteriza no sólo por los acertijos que nos propone sino también por los materiales que utiliza para hacer y responder las preguntas que nos hace la literatura la poesía los pensadores morales clásicos son sus fuentes como lo aclara en uno de sus últimos libros Explaining Social Behavior esto es un acto deliberado para él la insistente lectura de filósofos y escritores clásicos como Seneca Montaigne Stendhal Jen Austin es una fuente inagotable de hipótesis causales y revelaciones sobre la diversidad y complejidad de los patrones de conducta individual y social su opción por los clásicos y la literatura debe entenderse también como un acto de rebeldía ante una academia que como él mismo señala parece haber optado por desconocer 25 siglos de reflexión acerca del comportamiento y la interacción social en favor de novedades perecederas para sus lectores estos dos rasgos el razonamiento a través de acertijos y el uso de fuentes clásicas y literarias tienen dos inconmensurables ventajas su elección de la paradoja como fuente de sus preguntas le permite restituir la pasión al pensamiento al igual que Kierkegaard Elster pareciera saber que un pensador sin paradoja es inevitablemente mediocre por otro lado su opción por los clásicos y la literatura le permite reinstalar no solo la belleza estética en la reflexión social la diversidad e indeterminación de comportamientos que refleja la literatura clásica le sirven también como fuente inagotable de paradojas y acertijos estas fuentes no solo ponen a prueba los alcances de la explicación causal sino que también dan lugar a las nuevas preguntas que tendrá que responder estas son solo algunas de las poderosas razones por las cuales nuestra universidad ha decidido otorgarle el doctorado honoris causa al profesor John Elster muchas gracias gracias Catalina finalmente el profesor Horacio Spector para tendrá su cargo la laudatio buenas tardes a todos estimados amigos trazar una cartografía del mundo conceptual del profesor Elster es una tarea más propia de Estrabón que en 17 volúmenes describió el mundo tal como se lo conocía en la antigüedad que de un filósofo y jurista como decía Cari por la extensión y variedad de las obras del profesor Elster cualquier descripción del mundo elsteriano está condenada a ser solo fragmentaria por consiguiente en los comentarios que siguen voy a elegir algunos lugares de ese mundo que pienso uno no puede dejar de visitar es apropiado empezar con la distinción de Isaiah Berlin entre intelectuales erizos y zorros y preguntarnos si el profesor Elster es más bien un erizo o un zorro Berlin usa el término metafórico erizo para referirse a los intelectuales que creen en un único principio organizador de la realidad zorros en cambio son los pensadores que tienen una visión multifacética y pluralista y que rechazan la reducción del conocimiento a un solo modelo o principio planteado así la interrogante la respuesta no podría ser más sencilla porque el carácter zorruno digamos del profesor Elster se muestra de diversas maneras así John atraviesa bien pertrechado diversas fronteras disciplinarias idiomáticas e ideológicas sus indagaciones se mueven tanto en el terreno de la filosofía la sociología y la economía como en el de la psicología la crítica literaria el derecho la neurofisiología y la historia John toma prestados conceptos e ideas de pensadores situados en diferentes puntos del espectro ideológico desde marxistas y escritores de París y Moscú hasta economistas de Chicago y Virginia sin dejar de defender con energía sus ideales igualitaristas John muestra siempre indudablemente un compromiso último con la búsqueda de la verdad el profesor Esther se inspira en fuentes tan disímiles como las máximas de la Roche-Boucault y la Brouillère los ensayos de Montaigne los pensamientos de Pascal el realismo literario de Stendhal la democracia en América de Tocqueville la lógica polivalente de Alexander Sinoviev la estrategia del conflicto de Schelling o en fin Pan y Circo de Paul Vane quizás su obra redireta el profesor Esther es así proclive a un retrato agudo pluralista y no reduccionista de la conducta humana pero aunque John sea un gran zorro berliniano no se comporta como el zorro de la faula que el mismo analiza que se autoengaña pensando que las uvas que no puede alcanzar son amargas como explicaba la profesora Smulovitz por el contrario el profesor Esther subraya que muchas preferencias resultan de adaptaciones wishful thinking o autoengaños criticando las teorías de la elección social y el utilitarismo y otras que toman como dadas las preferencias individuales o colectivas John ha planteado el fenómeno de las preferencias adaptativas que obviamente también existen en el terreno académico expresando su compromiso con la autonomía intelectual el profesor Esther no restringe su menú de opciones teóricas a las mainstream y prueba todas las uvas sometiéndolas por supuesto siempre a un examen crítico y riguroso en su inconformismo intelectual John ha revelado como un subproducto no buscado de su trabajo su afinidad con las tradiciones de italianas en efecto la trayectoria del instituto y las políticas de la universidad están ligadas a la experimentación intelectual y artística todas las voces son escuchadas aquí con la condición de que se expresen en proposiciones claras y sólidamente argumentadas en este aspecto la incorporación del profesor Esther como doctor honoris causa de esta universidad no podría ser más apropiada así John ha expresado su simpatía con la crítica marxista del capitalismo en términos de alienación y explotación y por la teoría marxista de la ideología pero a diferencia de los marxistas que dominaban la escena intelectual francesa cuando él empezó sus estudios con Raimond Aron Elster ha abrazado el individualismo metodológico desechando así tomar a las clases sociales como unidades últimas de análisis al mismo tiempo John ha rechazado proposiciones económicas centrales del marxismo como la teoría del valor trabajo y la teoría de la tasa decreciente de ganancia del capitalismo el desencanto de Elster con el socialismo de estilo soviético se expresa por ejemplo en 1989 en ese año decía junto a su coeditor Carl O. Femene en el prefacio a una compilación dirigida a explorar alternativas al capitalismo diferentes a la planificación centralizada lo siguiente cito hoy no podemos decir tan confiadamente como muchos socialistas han dicho en el pasado que es fácil crear un sistema mejor que el capitalismo y agregada la fealdad del capitalismo nos hace mirar a la planificación central como un posible remedio pero la irracionalidad de la planificación central nos hace volver al capitalismo como probablemente el mal menor Elster tampoco ha dudado en tomar distancia de las versiones rational choice del individualismo metodológico con una variedad de recursos sorprendente ha estudiado la naturaleza límites y distorsiones de la racionalidad individual y colectiva por ejemplo John ha mostrado que muchas veces distorsionamos nuestras creencias en forma no consciente los mecanismos de autoengaño que muestran muchas horas de ficción son poderosos siguiendo la observación de la Fontaine de que toda persona encuentra fácil crear lo que teme o lo que desea los ejemplifica con dos personajes creados por Stendhal Messier de Renal de rojo y negro que no tiene una sólida justificación para creer en la infidelidad de su esposa y Madame de Chastellet de Lucien Leuven que no se permite aceptar que ama a Lucien a su vez Elster muestra que es contradictorio el plan para cambiar de carácter que sigue el propio Stendhal quien quiere ser natural y espontáneo pero ser natural es algo que solo puede ocurrir como un subproducto no buscado la teoría de la impotencia individual para alcanzar intencionalmente estos subproductos y modificar en forma directa la propia personalidad es un tema frecuente en su vasta obra otros de sus ejemplos son la superación del insomnio y la aprobación de la audiencia me apresura aclarar que no busco ni la una ni la otra por lo menos intencionalmente Elster utiliza estas observaciones sobre la irracionalidad individual como trampolín para analizar diversas formas de irracionalidad colectiva uno de sus ejemplos preferidos es el evergetismo un vocablo que nunca vi en castellano de la antigüedad clásica que estudia Bain justamente en pan y circo es decir la práctica cívica de los poderosos de hacer regalos al pueblo regalos tales como los espectáculos públicos los alimentos y las magnas obras públicas el hecho de que estas obras se originen en una motivación narcisista de los poderosos más que en una búsqueda abiertamente intencional del beneficio produce creencias colectivas distorsionadas dice John como la creencia en la divinidad o cuasi divinidad de los gobernantes lo mismo puede decirse de muchos resultados colectivos que solo son el subproducto de acciones dirigidas a otros fines el intento de llegar a una etapa avanzada de desarrollo económico salteando etapas previas que da el propio John y la promoción de las virtudes cívicas del pueblo que propongo yo son ejemplos posibles de las cosas que los gobiernos son impotentes de buscar intencionalmente surgen como un subproducto indirecto de acciones que reconocen motivaciones diferentes en este punto Elzer conecta con las enseñanzas de la ilustración francesa perdón escocesa aunque esta conexión conecta con la francesa en otros puntos aunque esta conexión no sea enfatizada por el mismo el doctor Mandeville fue un precursor de esta idea pero su tesis llegó al extremo de afirmar que las virtudes públicas son el subproducto indirecto de los vicios privados proposición que John no comparte en The Market and the Forum del año 2003 Elzer favorece una forma de democracia deliberativa en donde el foro se diferencia del mercado por la prevalencia de juicios basados en preferencias orientadas al bien común sin embargo como expresa cabalmente en otras obras John presta mucha atención al hecho de que es muy fácil encubrir cualquier posición dirigida al bien común bajo el manto cualquier posición dirigida a un bienestar material personal perdón bajo el manto de juicios que aparentan estar orientados a bien público entonces John sugiere que hacen falta instituciones legales que permitan transformar las preferencias individuales en preferencias morales y al parecer esta esperanza se funda en la idea de que el engaño el engaño retórico discursivo no es efectivo en el largo plazo citando a Montaigne John sugiere que a veces los oradores profesionales pueden experimentar las emociones que se les paga por expresar a partir del cemento de la sociedad de 1989 John comienza a reconfigurar su visión de la explicación de la conducta humana así junto a las creencias y a las preferencias incluye progresivamente normas sociales emociones y adicciones en esta obra John adopta una postura ecléctica entre el homo economicus y el homo sociologicus Esther acepta que las normas sociales tienen un rol causal independiente de las creencias y de las preferencias y en Strong Feelings la obra que citó Manuel de 1999 Esther sostiene que la existencia de normas sociales se apoya en sentimientos de vergüenza culpa remordimiento y censura la teoría elsteriana de las emociones y las adicciones como factores autónomos de la motivación de la conducta se apoya en dos ideas fundamentales expuestas también en Strong Feelings y en Alchemist for the Mind así como en su última conferencia del año pasado Reason and Rationality en primer lugar Esther muestra que los modelos tradicionales de elección racional no pueden explicar el comportamiento motivador de emociones y adicciones como lo saben los conductores de Buenos Aires la emoción de enojo tiene un punto de no retorno pasado lo cual puede desplazar preferencias que antes de ese punto eran más fuertes además los modelos de descuento exponencial del futuro como el de Gary Becker no admiten dice John la inversión de preferencias que se ve típicamente en las adicciones la virtud de estos modelos escribe en Explaining Social Behavior de 2007 es que si una corriente de retornos tiene un valor presente superior a otro en un punto del tiempo mantendrá esa superioridad en cualquier otro punto del tiempo y esto permite una planificación consistente sin embargo siguiendo al psicólogo George Ainsley amigo de él Esther propone que la explicación de la forma en que las adicciones alteran las preferencias requiere en cambio un modelo de descuento hiperbólico del futuro cuando se acerca al momento en el que el alcohólico va a llegar a la fiesta en la que se ofrecerán bebidas alcohólicas su preferencia por tomarse un trago trepa hiperbólicamente y desplaza cualquier otras preferencias incluyendo por supuesto la de mantenerse en el programa de recuperación en segundo lugar el profesor Esther muestra que es incorrecto modelar el rol de las emociones como costos o beneficios psíquicos que entran en la función de utilidad en un pie de igualdad con las satisfacciones derivadas de retornos materiales gracias por ejemplo un ejemplo que él da un ejemplo interesante este es el de la píldora que suprime el tormento de la culpa un ejemplo que propongo aunque conecta con sus ejemplos sobre maridos celosos es el siguiente una esposa fiel que estuviera tentada de cometer una infidelidad no tomaría digamos si existiera una píldora anticulpógena junto a la píldora anticonceptiva sentiría culpa por solo intentar hacerlo y de esta forma yo muestra con este ejemplo que es incorrecto incluir las emociones como costos o beneficios en la función de utilidad y que hay que tratar las emociones como un grupo un tercer grupo diferente de creencias y preferencias para explicar de una forma positiva la conducta humana el estar es escéptico sobre la posibilidad de encontrar leyes causales universales en las ciencias sociales y más bien cree en generalizaciones inductivas explicativas y no predictivas pero este es un punto que va a tocar hoy en su conferencia magistral de modo que me lo voy a saltear en la escena que el embajador de Noruega el señor Niels Hauswitz aquí presente brindó el viernes a su ministro compatriota se mostró extrañado no por supuesto porque le demos el grado al doctor no le discausa al compatriota sino más bien por el hecho de que este doctorado se originara en una escuela de derecho quizás convenga decir entonces algo a modo de aclaración cuando yo estudiaba abogacía algunos profesores de derecho constitucional caían en la impostura de tratar de persuadirnos de que el estatuto del gobierno militar que obviamente no reconocía legislaturas democráticas ni mayorías especiales o supermayorías era sin embargo un texto constitucional a veces se alegaba siguiendo a Ferdinand Lassage que una constitución es tan solo una hoja de papel en la que se estatulle la suma de los factores reales de poder que rigen en una sociedad en otras ocasiones se arguía siguiendo a Kelsen que la constitución es el punto último de las cadenas de validez de las normas positivas solo recuerdo mi sensación de perplejidad frente a estas declaraciones perplejidad de la que no podía salir posiblemente por algunos de los mecanismos de autoengaño que el mismo John describe la teoría constitucional del profesor Esther en cambio puede ser ubicada en la tradición del constitucionalismo liberal que se origina en los procesos constituyentes americano y francés hoy en día los cursos de teoría constitucional de esta universidad y de muchas otras del mundo comienzan con el célebre análisis de John de las constituciones como mecanismos de precompromiso según el profesor Esther las constituciones son se fijantes a la estrategia que siguió Ulises para no sucumbir al canto de las sirenas atarse al mástil y pedirle a los marineros que no los suelten aun cuando él se los ordene en Ulises Unbound del año 2000 John recalca que la analogía entre constituciones y precompromiso individual que había defendido años antes se rompe en dos puntos por un lado las constituciones muchas veces obligan a otros no a los que las dictan y votan y por otro lado a veces las constituciones no obligan a nadie porque los procesos para su reforma se pueden cumplir fácilmente sin embargo John mantiene y yo suscribo que el modelo de precompromiso individual es muy útil para entender muchos de los procesos constituyentes cuando en pocos minutos le entreguemos el grado de doctor honoris causa al profesor John Elster estaremos homenajeándolo porque como he tratado de mostrar es una de las figuras más descoyantes de la filosofía de las ciencias humanas de los últimos años y sus contribuciones han modificado sustancialmente la forma de entender muchos problemas sociales jurídicos y filosóficos pero si una persona puede merecer agradecimiento por un servicio que es un subproducto de sus acciones y no un resultado buscado entonces también estaremos agradeciéndole muy brevemente trataré de fundamentar esto el profesor El profesor Ester ha estudiado el rol de las emociones como la ira la envidia y el resentimiento en los procesos sociales y en la creación y mantenimiento de instituciones asimismo ha mostrado que las constituciones y otras instituciones tienen la función de reducir o eliminar el perverso efecto de algunas emociones por ejemplo el sistema de justicia cumple el propósito de neutralizar los efectos contraproducentes de los sentimientos de venganza en esto el profesor Ester conecta con Esquilo quien en la tercera tragedia de la Orestíada narra que Palas Atenea creó el jurado justamente para contener a las furias los conflictos dicotómicos que han caracterizado trágicamente la historia argentina son en mi opinión en parte el resultado de una matriz de emociones que nos hace aceptar que los poderosos de turno se desaten de las instituciones que nosotros mismos creamos en gran medida nuestra cultura está entrampada desde antaño en una alquimia de emociones que tiene carácter casi identitario y que con más subrayado el profesor Ester no se puede cambiar con una tecnología directa o intencional al igual que Ulises hemos utilizado diversos instrumentos de precompromiso a lo largo de nuestra historia pero siempre nos ha costado encontrar un cinturón de castidad que resista a nuestra tentación a la infidelidad institucional empezamos por la constitución de 1853-60 que quebramos un fatídico 6 de septiembre de 1930 desde ese entonces hemos hecho trizas casi todas nuestras instituciones con resultados más o menos trágicos sin pretender exhaustividad por ejemplo la corte suprema fue cambiada 10 veces desde 1947 la democracia electoral fue vasallada repetidamente por golpes de estado y por la exclusión del peronismo en las elecciones la universidad fue intervenida violamos todas las garantías penales y cometimos un genocidio y otros crímenes de esa humanidad reformamos la constitución para permitir una reelección presidencial salteamos procedimientos para privatizar empresas públicas quebramos el sistema de convertibilidad monetaria ignoramos las leyes de responsabilidad fiscal violamos la ley de intangibilidad de los depósitos desconocimos bonos títulos y otros contratos redujimos la independencia funcional del banco central cambiamos al personal del instituto de estadísticas etcétera etcétera espero que resulte obvio que me esfuerzo por señalar una característica general de nuestra cultura pública que se da con distintas formas y matices en diferentes periodos políticos sin pretender por supuesto comparar lo incomparable ni extender responsabilidades colectivas indiscriminadas muchas de las instituciones que desconocimos y que quebrantamos a lo largo de nuestra historia son precisamente las instituciones que el profesor Elster ha estudiado minuciosamente en sus obras la lista entre lo que hicimos y lo que él describe es prácticamente completa no hay casi ninguna excepción pero quizás el profesor Elster no sepa que cada una de estas rupturas contó a veces con el apoyo visceral de amplios sectores de nuestra sociedad o con una terrible aquiescencia y que correlativamente esto engendró el comprensible resentimiento de otros sectores aún cuando no podemos explicar cómo ha surgido esa matriz emocional la obra del profesor Elster nos permite conjeturar que nuestra psicología proclive a fanatismos excepto el fanatismo a cumplir con las instituciones es la contracara de nuestra dificultad para mantener instituciones y políticas de largo plazo El profesor Elster ahora doctor Luis Causa de la Universidad Tropoto de Itela John Elster no sólo ha explicado la conducta de conformistas maridos celosos víctimas vengativas y con suspicentes y adictos que se atan las manos también ha ofrecido algunas claves para entender los enigmas de nuestra historia movida por fuertes sentimientos y resentimientos que hacen de nuestra vida pública un fenómeno tan fascinante pero al mismo tiempo tan refractario al logro de una racionalidad colectiva que asegure la igualdad la justicia la libertad y el progreso económico y social Con lo dicho espero que todos los aquí presentes puedan concordar con el consejo de dirección y con el consejo académico de esta universidad en que el profesor John Elster se merece con creces el grado de doctor Luis Causa que se le está por entregar Muchas gracias a todos el profesor Manuel Mora y Araujo hará entrega al profesor John Elster de la distinción Aplausos 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 Aplausos